Música ¿Qué tal como están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga Esta que sería una nueva sección en el canal que la vamos a llamar Hablando con Suscriptores Si a ustedes les gustaría participar pueden comentar en la parte de abajo Armamos una reunión a través de Zoom Y conversamos no solo de fútbol o no solo de liga sino de cualquier tema Así que los voy a dejar con este que es el primer video Que es una prueba que es básicamente un piloto para ver como nos va Habrá mucho por corregir Comenten en la parte de abajo si les gustaría participar Gracias por haber visto este video No olviden suscribirse y hasta la próxima ¿Cómo para pelear por los tres campeonatos que están jugando? ¿Por los tres? Pues, la Copa Ecuador sí La Copa Ecuador es relativamente fácil ¿Enfácil? Si se juega, claro Si se juega Es relativamente fácil porque compites con MLE y Barcelona Si acaso independiente es el caso católica Si no te tocas con ninguno de los cinco hasta semifinales Estás adentro A Liga le tocó facilito el año anterior El único bravo, bravo fue MLE Después La Gloria, Wano, Aucas Estos son equipos que por el nivel, por el equipo que tiene Liga no No deberían ser problemas en realidad Exactamente Después Copa Libertadores No lo veo peleando O sea, Liga tiene un serio problema cuando sale a jugar De visitante en una cancha que se le complica Como ya nos pasó en el estadio de Sao Pablo De repente Liga es otro equipo y ya no puede jugar O sea, se olvidan de jugar, pareciera Entonces no lo veo candidato Porque para ser candidato en Copa Necesita ser un buen visitante Como lo fue independiente del mismo Repeto en el 2016 Claro, en la Liga Pro sí Es que, o sea, solo hay que ver la plantilla que le dieron a Repeto Así que con eso no peleas el título ¿Con qué peleas? Sornosa, Valencia, Guerra, Gavarini, Perlaza El único equipo que yo le veo cercano al potencial que tiene Liga en la plantilla es de MLE Y detrás Independiente que es el equipo que está ahorita surgiendo Puede ser un rival duro el Cuenca, el Nacional Los que me acuerdo que se jugó Pero tienes que ganarle Porque sí serán bravos 60 minutos Pero los otros 30 te los comes por plantilla y por físico Y bueno, no me esperaba El golpe con Independiente Con el equipo B Fue duro Y con Barcelona que fue un chiripazo más de Repeto Que Gavarini te tape un penal al minuto 80 Es otra vez apostarle Un poquito a la suerte Y el buen ojo que hubo en traer a un alquero como Gava Pero méritos, méritos Como para decir que ese partido lo sacamos adelante bien Bueno, otra cosita no A la dirigencia yo creo que no se le puede echar la culpa de nada Porque hoy en sí, Liga es un equipo que tiene un plantel para apoyarlo Para ganarle o para hacer un buen partido contra un rival duro que separen del local Pero en las primeras fechas que se vio Incluso cuando salió a jugar a Brasil Hay ciertas cositas que no lo hacen a Liga un equipo sólido Un equipo que convenza Sí, a la dirigencia no se le va a reclamar Ni este ni el año anterior El esfuerzo económico en darle un muy buen equipo de Repeto Pero sí le podemos reclamar que no está cuidando el dinero Que no es nuestro No es de los hinchas Es de ellos Y ellos sabrán cómo lo gastan Pero podrían invertirlo mejor Porque ¿Para qué tanto? ¿Cuál es ahora la tarea de Repeto? Si es que se concreta lo de Montero Primero que el camerino no se rompa Tenerlo feliz a Valencia y a Montero Porque los dos juntos Pueden ser negativos para la plantilla Si es que no le caen bien a Repeto Si es que se bancan Repeto y Montero y Montero y Valencia a Repeto No va a pasar nada y el equipo va a rendir Pero si hay un roce Esa dupla puede generar algo malo Porque la gente se da cuenta Pasó con Chicaiza Pagaron un millón por Chicaiza para tenerlo sentado Hubo peleas Hubo roces Y se notaba en la cancha que Chicaiza no entraba en el grupo Puede llegar a pasar lo mismo con Montero O con Marcos Caicedo Y ahí es donde Liga puede desperdiciar un poquito O más bien bastante dinero Después Repeto Repeto Aparte de mantener un camerino sano Debe potenciar el equipo Es lo que se le pide Yo no hablo de Como muchos dicen Del fútbol bonito y vistoso Y jugar hermoso Potenciar la plantilla Ya tienes este equipo Sácale el máximo provecho Y no lo ha podido hacer Porque hay Este año jugamos dos partidos bravos Tres si quieren Aunque el uno no era muy bravo Independiente del Valle Que venía de ser campeón Y todo lo que había conseguido el año anterior Un gran proceso Con un muy buen técnico Nos pone un equipo suplente Y nos gana Y Liga con los titulares Después viene Barcelona Y la pasamos mal Con Barcelona la pasamos mal Minuto 80 Y pudimos haber perdido Un invecto de 20 años Con titulares Nos salvó Gavarini Y guerra al final con un gol Y el tercer bravo Fue en Sao Pablo Donde Liga fue un equipo Muy mal trabajado No se pudo No pudo hacerle frente A un equipo como Sao Pablo Que sin desmerecer a Sao Pablo Pero no es el gran equipo No es ni de cerca Candidato a campeón De la Copa Entonces ahí Yo no veo la mano del técnico Y es el único responsable hoy En que En esos partidos Liga saque la casta Porque meterle tres Al equipo C de River Meterle tres al Cuenca Meterle tres al peor nacional De la historia capaz No hay tanto mérito Es lo que tenías que hacer Y lo cumpliste Pero no hay mérito El mérito hay que verlo Donde te exijan Y unas exigencias Por ahora repeto De tres Perdió en dos Y una La sacó con las justas Por gabarín Entonces hay que exigirle Más de repeto Hay que exigirle más A los jugadores Y la dirigencia también De alguna manera Tiene que abrir los ojos Porque Se puede estar mejor Estamos bien con repeto Lo acepto Porque se gana Pero podemos estar mejor Vale Con el tema Repeto Yo la verdad Si Si ya Tiene un tiempo Para que Liga Va a funcionar bien No es un Técnico que llegó A poner la red De un equipo Suelto Pero Si te diría Que Por lo menos Mientras Los resultados Se le dejan Repeto Así como Lo ha venido haciendo Yo creo que Debe mantenerse fiel Tal vez Hasta el final De esta temporada De alguna u otra manera Dejando De lado Si es que Se le dio O no Los resultados Si Liga No muestra Un avance O una mejor En su juego Sobre todo Si no Como tú lo dijiste Contra Barcelona Se ganó Pero No No es una buena impresión Porque ese partido La pasamos La verdad Muy apretado Como tú dices Pudimos haber perdido El implico Entonces Yo si creo que Si Dejando de tema Los resultados Si Repeto No Logra Consolidar un juego En liga Prácticamente No No debería Continuar Claro El tema De Repeto Y yo Del 2018 No hablo mucho Porque O sea En el 2018 En mis videos Había gente Que me decía Que yo era Hasta pagado Por Repeto Porque lo apoyaba Porque yo decía Tiene un equipo nuevo Se está armando Y capaz No saca campeón ¿Por qué le reclamamos De eso? En el 2018 Si tú recuerdas Las finales Con Melek Liga Aquí en Quito Fácil era Otro 7-0 Porque Liga Lo pasó Por encima De Melek Y yo me quedé Con esa imagen Yo me quedé Con Si Liga Puede jugar Ese nivel En una final Si puede hacerlo El 70% De la temporada Porque no le puedo Pedir el 100% A ningún equipo Ni al Barça Ni al Madrid No le voy a pedir El 100% Digo el 70% Es decir 7 de cada 10 partidos Que 3 Bueno No juegue bien Que los pierda Lo que sea Pero el resto Si puede Arranca la siguiente temporada Liga empieza bien Incluso el partido Con Peñarol En la Copa Libertadores En casa Es muy bueno De los mejores De repeto Y de Liga Pero de repente El equipo Se parte Y empieza A bajar Muchísimo El nivel Con Macara Nos volea Empezamos a perder En campeonato Aún así Yo no decía Que se tenga que ir Yo al repeto Le pierdo La fe En el 5 a 0 O 5 a 1 Con Católica Porque Me doy cuenta De que Nosotros Tenía un equipo Tan caro Nos meten 5 en casa Y del otro lado Está un equipo Muy barato Si uno revisa La plantilla De Católica Seguramente No pasa De los 10 millones Ahí es cuando Digo Bueno Podríamos estar mejor Porque No me importa Mucho la estética Ahora en esta pandemia Uno tuvo la chance De ver un montón De fútbol Porque Se acumularon Los partidos Entonces uno Veía lunes A viernes O de lunes A domingo Un partido De fútbol Y ves equipos Pequeños Como el español Ayer contra el Madrid Que no votaban Pelotazos Si se defendían Si atrás Y medio colgado Del palo Pero pelotazos Nunca Contra el Madrid No es por ser ingrato Con respeto Es por querer Estar mejor Es porque Querer ver a Liga Mejor Ni siquiera Me animo a decir Que Liga Tiene una exigencia De ganar libertadores O algo internacional Porque si somos Realistas Liga tiene 100 años Universitario 100 años Quiere decir Que ganamos una copa Cada 25 años No tenemos 4 Más o menos Haciendo una comparación Entonces yo no puedo Exigirle a repeto Que sea campeón De la copa Si no No vale No es mi medida Mi medida es el juego El resultado Se queda un poquito De lado Casi siempre Para mí Porque Imagínate Todos los programas Que hacen análisis Mi canal Y etc ¿Qué hacen el lunes Con el periódico? Dicen Ah Liga ganó 3 Nacional 0 Entonces Liga es el mejor equipo Y Nacional es el peor Y se acaba el análisis Y hablamos de otra cosa ¿No es cierto? Entonces ¿Por qué no decir A ver Liga ganó 3 a 0 Con Nacional ¿Qué hizo bien Liga Que hizo mal Nacional? Entonces ahí uno empieza a ver Nacional casi no nos atacó No nos pateó nunca el arco Matamoros en un tiro libre Entonces uno dice Bueno ¿La defensa de Liga Lucio bien? Sí Porque el ataque de Nacional Fue muy malo ¿Qué pasa? Viene un ataque más pulito Como San Pablo Papa 3 a 0 Ah Entonces ahora sí Analicemos ¿Qué pasó? Ahí es cuando la gente dice No ¿Por qué le das Tan duro A repeto? Cuando digo No ¿Cómo es posible Que un equipo Nos meta 3 Si acá lo hicimos Tan bien Si contra Nacional Lo hicimos tan bien Si contra el Cuenca No pasamos apuros Pero Independiente Nos hizo un paseíto Paseíto Al pobre Paco Rodríguez Ese es un error Por ejemplo Hablando de fútbol Ya tácticamente Paco Rodríguez Un central Que es lento Lo conocemos Él salía a marcar En la otra área Siguiendo una marca personal Paco Rodríguez Imagínate lo que es Que Paco Rodríguez De su lugar natural Del centro De la saga de liga Se vaya hasta La otra área A marcar Ese espacio Primero que él En pique A los de Independiente Jamás les iba a igualar Son rapidísimos Ese bache Lo tenía que cerrar Uno de los volantes centrales Y el medio Ya quedaba un hueco Y no llegaba Sornosa Y nos atacaban Entonces ahí digo El plan de Repeto Para jugar a Independiente No fue el ideal No fue el indicado Y cuando saco Todas esas cositas Así chiquitas Chiquitas Hace rato Yo saqué la conclusión De que Con Repeto Hay un montón de cosas Que no vamos a corregir Capaz ganamos Capaz salimos campeones Pero hay un montón De cosas que no se corrigen Y con otro técnico Estoy seguro Que se pueden corregir Incluso Me animo a decir Que Repeto Y la dirigencia de liga Son cómodos Ah Me funciona Tengo equipazo Gano como sea Pero gano La dirigencia dice Ah Me está rindiendo Me está dando tal Tal, tal, tal Tal resultado Se queda Sí En ese punto de vista Sí La verdad Estoy a la derecha Pero Toco a ver Qué pasa con esta liga A ver cómo responde Después del parón Y sobre todo Donde Se le vienen partidos Duros Va a ser En la fase de grupos De las libertadores Jazz Liga Por sí Tiene que estar Obligado a pasar Y no a pasar Así Como te puedo decir No sé si recuerdas Un partido aquí en Quito Con un gol de Chicaiza Prácticamente agónico Pues subimos la clasificación Entonces No Liga tiene que conseguir Su clasificación Dejando Claro que Puede jugar bien Puede ser Sólido Sobre todo De casa ser sólido Para que no venga un boca Y te gane el 3-0 aquí En tu casa Entonces Toco a ver eso Y eso Sobre lo que hablaba De Paco Rodríguez Yo creo que Me he extrañado Andante Esa dupla de guerra Era súper fuerte Ese Con dos Prácticamente Si uno dejaba espacio El otro lo corregía Y yo creo que En Paco Rodríguez No tiene la misma La misma Conexión El mismo juego Que tenía Ordóñez Entonces yo creo que En ese sentido Liga Extraña muchísimo a Ordóñez Porque Puedes decir Que está el Kunti Caicedo Pero Para nadie De los que están viendo Este video Yo creo que convence A nadie Yo te puedo decir Que En vez del Kunti ¿Por qué no Mejor le diste más chance A este chico Kevin Minda Profesor La Católica Claro Mira que Tocas algunas cosas Importantes Como El hecho de que Repeto sale a buscar Jugadores caros El otro día Ponía a pensar Y hacer una comparación Anderson Julio Se lo vendió En dos millones Doscientos mil Básicamente A Johan Liga Por lo menos Debería venderlo En tres millones y medio Para que El jugador Sea realmente rentable Y Ni tanto Si se lo llega a vender En tres millones y medio Porque Si analizas Que Gastón Vino por un millón Que Borja Vino por un millón Y que Chicaiza Vino por un millón y medio Tres jugadores Que siempre Fueron Clavados Suplentes Cuando llegaron a Liga Por Johan Julio Es decir que Si Liga no lo vende A Johan Por lo menos En lo mismo No habrá ganado nada Y La gran inversión En formativas Se va a quedar En nada Y eso si es un motivo Para cuestionar A la dirigencia Del cuerpo técnico Vamos a ver Ojalá Y yo si espero Que Johan Julio Regrese Recontra bien De su lesión Que por fin De una vez por todas Puede explotar Y llegue a costar Por lo menos Cinco millones Porque si no De a que habrá servido Botar tanta plata Contratar jugadores Tan caros Para tenerlos Literal Y lo dijo Gastón Gastón cuando se fue Dijo Yo llego el lunes Sabiendo que el fin de semana Voy a ser suplente Porque no jugaba nunca Gastón Entonces Es un punto Importante Otra cosa Esto de los presupuestos Es real Liga Hace un buen partido Uno de los mejores Quizás en Copa Contra Flamengo Y le gana Y ese para mi Era uno de los motivos Para creer que A Boca Se le podía Por lo menos Hacer calor Acá en Quito Ganarle en Quito Repeto Yo me acuerdo Yo me acuerdo clarito Que Uno o dos partidos Antes ya había jugado Ordóñez y Guerra Y en el canal Decíamos Debe jugar Ordóñez y Guerra Ordóñez y Guerra Ordóñez y Guerra Día del partido Caicedo y Rodríguez Y el primer gol Se lo comen Entre los dos El segundo El Kunti Se cae Se cae Y nos hacen El 2 a 0 Y el tercero Creo que es un mal despeje Del mismo Kunti Que la deja Y nos hacen Un contraataque Fue un partido horrible Del Kunti Caicedo Que le puede pasar A cualquiera Pero no lo renueves O sea No le des un premio Por En la final Contra Delfín Se comió el penal Contra Católica En el 5 a 1 También tuvo un partido Horrible El Kunti Caicedo No lo renueves O sea Dile Junio Gracias Kunti Chévere Por Olimpia En Olimpia Jugó bien El Kunti Caicedo Pero Ya Gracias Y Busquemos un juvenil Y lo otro Lo último El Leicester Sale campeón De la De la Premier Jugando Como jugaba La Liga de Repeto Hacía un gol Tirado atrás Y el pobre Vardy Se mataba Con todos los centrales Que vale Que sirve Pero mira Lo que hicieron Los futbolistas De Leicester Al siguiente año Ranieri Le serrucharon el piso A los jugadores Porque ellos mismos Decían Ya fuimos campeones Mejoramos Trajimos tal tal refuerzo Ya no juguemos a lo mismo Juguemos a otra cosa No sé si sigues No sé si sigues la Premier Y hoy lo ves A Leicester Es un equipazo Capaz queda tercero Detrás del Liverpool Y del Manchester City Que son Tremendos equipos Con Brendan Rodgers Hoy el Leicester Y juegan un fútbol Que a mi me encanta O sea Toque, toque, papa Transiciones rápidas Lo tienen a Madison Que es un tremendo volante Vardy Por un lado Corre Brendars O algo así Equipazo El Leicester A pesar de ser campeón Dijo Vamos Más allá Ganamos con Ranieri Siendo un equipo Ultra defensivo Bien Y es lo más grande De Leicester En su historia Aún así El siguiente año A los seis meses Lo limpiaron a Ranieri Y se trajeron Otro técnico Y ahora está Rodgers Que si Uno se pone a pensar Lo que hoy es El Liverpool de club Y lo que es El Manchester City De Guardiola Que va a ser muy bravo En la Premier Mientras estén Estos dos ahí Que hay otro campeón Que no sea uno de ellos Quedar tercero Y es Es casi ganar un título Más para un equipo Como el Leicester Si Yo doy la derecha Con lo del Leicester Prácticamente Como se dice En Obrador Cuando Los jugadores mismos Le hicieron la dama Al técnico Prácticamente Lo sacaron Porque Ellos mismos Querían evolucionar En su juego Jugar bonito Y hoy por hoy Muestran a todos Lo que juegan hoy Porque Leicester A pesar de Todo el presupuesto De ese Como dicen Te respeto Pero no te tengo miedo Y el Leicester Bajo Yo creo que Tiene que ver Con los jugadores Muchísimo Con el técnico Sobre todo Y un punto Que se me estaba olvidando Y es lo de La dirigencia Hablando de los jugadores Caros Que sales a buscar ¿Por qué no darle un poco De chance Más a los jóvenes? Tuviste un par de perlas En su menor momento Los julios Te sacaron al equipo Te rendieron A este chico Kevin Minda Y sale a buscar defensas Hablando del punto Y que no sigue Trae a jugadores Que los caen Para tenerlos sentados Yo creo que La verdad Ahí se puede ahorrar Un muy buen dinero En ese punto Y por último Preguntarte Sobre lo de guerra La verdad Que salía Que no No sé Que me pasó Si guerra sale Me tiene un cuerpo Enorme Atrás No sé ¿Qué me puedes decir Sobre eso? Listo A ver Guerra se va a quedar Yo Por lo que Lo último que sé Es que se queda Porque Liga quiere Un buen dinero Por guerra No lo va a dejar Fácil Yo creo que Al menos Hasta diciembre Lo tenemos A guerra En el equipo Si se va Está Moisés Corozo Le tengo Mucha confianza A él Que puede cubrir Un poquito Ese hueco Pero Es un poquito Una monedita al aire Ver como le va Pero yo creo Que se queda Estoy tranquilo Con que se queda A guerra Hasta Hasta final de temporada Lo otro Para mí Repeto En independiente Que ha crecido mucho Pero cuando él estaba En independiente Era un equipo Muy chiquito Nuevo No importaba mucho Si metía Once juveniles Y perdía el partido Acá en liga Si la cosa cambia Acá en liga Si metes Once juveniles Y pierdes Un partido Sin relevancia Ya te están sacando El equipo Ahora Para mí Hay técnicos Valientes Y otros Que no son valientes Sube el día Llegó a un equipo Como liga Con presupuesto corto Y lo puso Intriago Lo puso a Kangá Lo puso a Ceballos Jugó un chico Dani Cabeza Lo puso a Hansel Batalla De los que me acuerdo Y seguramente Debutó algún otro chico Que quizás no trascendió Dávila Seis juveniles De ellos Creo que la mayoría Hoy están en primera división Ceballos en MLE Intriago está en México Batalla Su lesión Lo perjudicó muchísimo Kangá Es buen jugador Y está en el Delfín Cabeza Si no tengo cuidado Donde esté Pero se arriesgó Sube el día Y les dio chance A esos jóvenes En diferentes posiciones Mira que ponerlo a Kangá Es un riesgo enorme En la saga Que te pongan Un juvenil Es un riesgo Por ahí Tengo Tengo Salsona Estupiñán Creo que Si mal no recuerdo Pues el día Que me sacó Excelente Excelente Dale No te interrumpo Claro Me olvidaba El mejor juvenil Es claramente Tepervis Tepervis Estupiñán Que Va a llegar A costar Yo creo Que en dos años Unos 25 millones Porque hoy La cláusula Es de 11 O sea Si los Asuna Lo quiere Tienen que pagar 11 Que no creo Que los va a pagar Lo va a coger Watford Y va a pedir Unos 15 Y de aquí En unos dos años Si va un buen equipo Y mantiene el ritmo 25 O sea Es un jugador Que se va A cotizar un montón Lamentablemente Liga tiene un porcentaje Muy chiquito Pero La cosa es que salió De Liga al final Y eso es lo bueno Y lo sacó Sube el día Entonces Hoy Liga Con respeto Se la jugó Por dos Anderson Julio Y Johan Julio Ninguno De los dos Es mérito De él Porque Porque A Guinaga Ya le dio chance A Anderson Julio Y porque Munua Lo hizo debutar A A Johan Julio En lo malo Que fue Munua Nos dejó A Johan Julio Entonces Cuando llega Repeto Yo recuerdo Claramente Cuando lo presenta Esteban Paz Él decía Tenemos que regresar A ver a nuestras Formativas Porque ellos Nos van a ahorrar Dinero Porque son el futuro Del equipo Y todo este Esto que se dijo Alrededor de De los juveniles Y de lo que Se creía en ese Momento de Repeto Porque yo ahora Veo a Liga Y yo no puedo creer En un Repeto Que promueve Juveniles Cuando lo coge A Kevin Minda Lo manda A la Católica Y en dos semanas Kevin Minda Ojo Kevin Minda No está jugando De central En Católica Está jugando De volante 5 De pivote De organizador El man coge La pelotita Y la lleva A todos lados Mete cambios De orientación Larguísimos Hay un gol Contra Independiente Él toma La pelota Cerca del área Avanza Algunos metros Y mete Un cambio Preciso Para López Y terminó En gol De Católica Y yo me quedo Loco Porque digo A ver Santiago Escobar Lo tuvo Dos meses A Minda Y ya lo hizo 5 Y lo hizo 5 Titular Ni siquiera En la rotación Titular Repeto Lo tuvo Dos años Dos años Y medio En serio Nunca vio Que podía jugar De 5 Nunca Se le pasó Por la cabeza Juega de 5 Veamos Cómo te va Si no sirves Para atrás Pero Juega de 5 Y este año Si le puedo criticar A la dirigencia Es que al chico Minda Lo sacan del equipo Lo mandan a Católica Y fichan A Lucas Villarroel Que puede ser Un buen jugador Quizás tenga Un techo alto No lo sabemos Habrá que ver Pero lo tenías A Minda Volante de corte Volante 5 Con tensión Organizadora Lo tenías ahí Entonces Repeto No se la jugó Por él Prefiero ir a buscar Otro jugador Sin demasiado cartel Sin demasiada bomba Sin un jugador Normalito Para mí al menos Por lo que he visto Ahí yo ya no le creo A Repeto Cuando gasta Un montón de plata En En Sornosa En Chicaiza Y Célico Lo promociona Al Chico Arce Jamás Si no era por Célico Nosotros no nos enterábamos Que había un armador En Liga Llamado Jefferson Arce Que va a la selección Sus 20 Juega Se trae la medalla De bronce Y aún así Vas a ser la tercera La cuarta opción En ese lugar De la cancha Y el mismo chico Alcibar La bandera Más grande Anti-juveniles De Repeto Es Jordi Alcibar ¿Qué más tiene que hacer Alcibar? Primero va Y se trae Una medalla Del sudamericano Lo conocimos Ahí Alcibar En su dimensión Porque ya habíamos Escuchado de él Entonces uno dice Ah Hay un chico Alcibar Campeón del sudamericano Chévere Denle chance En Liga No aparecía Va al mundial Se trae la medalla De bronce Ah Todos Alcibar Titular Que juegue Alcibar Nada Alcibar En la copa Esta de chiste La Spencer Ahí jugó Nada más Contra Boca En el 3 a 0 aquí ¿Quién fue el mejor jugador En el segundo tiempo? Cuando Orejuela Lo expulsan Lo sacan a Chicaiza Lo meten a él En el segundo tiempo Con una personalidad Que Ni Valencia Háganlo titular Al chico Va a Argentina En la bombonera Estadio lleno Y se juega un buen partido Se equivocó En un par de pelotas De la edad De la inexperiencia Pero hizo un buen partido En general Pónganlo al chico De repente Se recupera Vega Pum Vega titular Alcibar a la banca Y este año Uno decía ¿Por qué no Alcibar Valencia? No Vega Es la primera opción Si selecciona Villaruelo Valencia Va Vega Y después Va Alcibar Entonces ¿Cómo le creo yo A un técnico Que se dice ser Que promueve Juveniles Cuando en liga No ha promovido De él Que él diga Esta es mi bandera Como sube el día Si puede decir Que son cinco Su bandera Que él puede decir Este es mío Yo lo saqué No hay en liga Si Entonces Es una cosita más Por la que dicen Que odio a Repeto Pero La dejo ahí O sea El día que me digan Este juvenil Es 100% de Repeto El man le dio la chance Le dio 10 partidos de titular El man estuvo siempre En la banca Y era el primer cambio Digo Ya Listo De ahí no digo Más de Repeto En temas juveniles Porque lo hizo Hoy por hoy Nada Y creo que es Casi casi irrefutable O sea No creo que alguien Me pueda decir No si mira X jugador lo sacó O capaz me olvido De alguno Y no lo menciono Pero Yo no me acuerdo No me acuerdo Que Repeto haya Cogido uno Y lo haya hecho jugar Y hoy lo tenga En la banca Y le dé chance Le dio más chances A Yobi Le dio más chances A Que otro jugador Al Kunti Caicedo No sé Tema juveniles La verdad Repeto Creo que es donde Más Más me Me terminó Decepcionando Yo creo que Al final Tal vez Por dar paso seguro No le dan chance A los juveniles Y yo creo que Es ahí Es ahí Ese punto Donde puedes Rejuvenecer También tu plantilla Donde puede Darle un plus Que si se te lesiona Un jugador Tienes a un jugador Jóven Y que te puede Rendir Esto quiere Esto quiere hacer Si venimos de acá Lo vemos A Santiago Escobar Seis meses Le bastó A Santiago Escobar Para darle Identidad Católica Para hacer Ese fútbol Bonito De tope 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 Que El primer año De Escobar Era eso Era Mucha posesión A veces Exagerada posesión De Escobar La tenía Demasiado Y él En el 2019 Porque yo Cuando vi el fútbol De Escobar Dije A ese equipo Hay que seguirlo Y hasta me escuchaba Las ruedas de prensa Cuando arranca La temporada 2019 Él dijo Tengo que mostrar Otra cosa En Católica Porque lo del año pasado Me sirvió un poco Pero no para el objetivo Que cambia Entonces Escobar En el 2019 No cambia La posesión Cambia la calidad De esa posesión Si en el 2018 Católica Hacía 200 pases Para llegar al arco En el 2019 Ya hacía 50 Pero con esos 50 Llegaba al arco Y goleaba Y te ganaba Y nos metió 5 No hay una prueba Más irrefutable Que ese 5 a 1 Evolucionó Escobar Con su plantilla En su mismo equipo Cambió ¿Por qué? Porque quien dice Que el fútbol moderno Requiere de 200 pases Para llegar al arco Está en el 2010 Cuando España Fue campeón del mundo Cuando vimos al Barça de Guardiola Ahí Lo top Era 200 pases Para llegar al arco Hoy Ya no Vean por No sé si tú ves Liga italiana Yo escuchaba hablar De la Atalanta De la Atalanta De la Atalanta Y yo no le paraba bola Y lo empecé a ver En esta pandemia Que equipo es de la Atalanta O sea Que gusto da Ver eso Y no es un equipo Que te hace 200 pases Es un equipo Que recupera 10, 12 papas Y hasta al otro lado Entonces uno dice A ver ¿Por qué no podemos hacer eso? Teniendo acá No digo juguemosle Como el Atalanta juegue en su liga No digo que el liga juegue igual Contra el Sao Paulo Digo que el liga juegue igual Contra el Barcelona Contra el MLE Contra Católica Aquí Liga Con la plantilla que tiene No debería Debería ser el PSG Básicamente Que le compite el Lyon Y medio el Estorba en Marsella Después liga Con la plantilla que tiene Debería pasearse Y cada semana Meter 5 Meter 3 4 5 Así Pero El funcionamiento No alcanza Porque hoy repito Si tú te das cuenta Y hablando de fútbol La cancha Repito Usa 2 carriles De 5 O sea 3 Liga no ocupa Lo pone a Perlaza Al Choclo Casi siempre juntos Van por ahí mismo Ayala Y Marcos Caicedo Y atacan por ahí mismo Sornosa flota Y se va moviendo Y se va moviendo Pero no es vertical ¿Qué hacen hoy Los equipos europeos? Te ponen a lateral En el callejón A los extremos Adentrito Más cerrados Al punta Y al media punta Ahí Atacan básicamente Con 6 Y 6 así Cosa que Hay una cantidad De pases Una cantidad De movimientos De diagonales Que uno se queda Loco Y ahí les digo ¿Por qué mi equipo No juega así? ¿Por qué no? Yo como hincha Digo yo quisiera Que mi equipo Juegue así ¿Por qué no? Porque está bien ganar Y quizás es lo más importante Pero el fútbol También es sentimiento Es espectáculo Y uno a veces Lo ve a liga Y dice Chuta O sea Ganamos Pero Como tú dices No convence No te deja lleno A veces Un 1 a 0 Jugando bien al fútbol Te levantas Aplaudes Y dices Que lindo Y que ya sea el otro domingo Porque este equipo Hay que verlo Me pasa con Independiente Independiente Es un equipo vertical Lento En transición Pero muy vertical Es que es una mezcla rara Pero que te da resultados Muy buenos Campeón de la Sudamericana No puedes pedirle mucho más Pellerano El tipo parece que juega en primera Lentísimo Recibe Toque para atrás Gira Pero tú ves el resto Lo ves a Preciado Del otro lado juega Beder Caicedo Sánchez En el extremo por acá Que no me acuerdo Murillo Murillo desperdiciado en liga Otro gasto innecesario Fernando Guerrero Lo ves a Pellerano lento Pero a los otros Se mueven Y se mueven Y giran Y cortan Y van hacia adelante Y van hacia atrás Independiente Es un equipo Que no lo descifras nunca Barcelona En la Copa Libertadores Con Bustos Que es un muy buen técnico Eligió irse a defender Bloque Medio o bajo Y Católico Y Independiente Pa 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 3 a 0 le gano Porque no sabes Cómo pararlo Porque Ese equipo Al igual que El Barça de Guardiola Prepara El partido X De una forma El partido Y De otra forma Y el partido Z De otra forma Y el partido A Es una mezcla De los tres planes Diferentes Para ese equipo Si tú revisas liga Te juegas siempre Igual No hay más que Que la Pelotita con Valencia Pica el uno Pica el otro Pelotazo Que llegue uno Y que meta el centro Punto Entonces Enhorabuena Hay mucho fútbol Y Y se aprende un montón Entonces yo Lo que les he dicho En el canal Y lo que me gusta decir Es vean fútbol Vean mucho fútbol Interésense Y Y de ahí Sacar las conclusiones Por ejemplo Otro debate Que hay en el fútbol Que es muy interesante Que es defender bien Cuando Cuando un equipo Defiende bien Cuando se salva 50 veces Y no le hacen Ningún gol O cuando te llega Poquito En el No sé Que pasa en esta Champions Como sale Liverpool de club No sé si viste El partido En Anfield El Atlético Le jugó Muy bien El Atlético Ya Por ejemplo Yo ahí No estoy de acuerdo Porque El Liverpool Porque yo ese día Veía las estadísticas Y el Liverpool Partió 36 veces Al arco O 33 Y muchas de esas Sacadas por Oblak Y que ha rechazado Un defensa Y alguna Alguna que pegó En el palo Entonces Yo digo Y decía No Es que O sea Me confundí Digo Yo te digo El Liverpool Jugó muy bien La verdad Merecía Merecía ganar Merecía ganar Merecía ganar El Liverpool Porque le bombardeó Una y otra Atapada De Oblak Y de ahí A pura suerte Sinceramente Tal vez Un pata de puttería Del tridente Que tiene Hay dos jugadas Que le caen la pelota A Salah Delante del arco Y le pega muy mal La una Manda arriba Y la otra Le pega así La pelota se va Desviada Como si fuese Al corner Mucha suerte Y la gente Salía a decir No es que Simeone 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 Y otros Decíamos No pero Que le celebran A Simeone Si el Liverpool Estaba fino Lo eliminaba Con un 10 a 0 De Champions Así de sencillo Simplemente no entró Como a veces pasa En el fútbol No entró la pelotita Y el Liverpool Y el Atlético En dos contras Hizo gol Llorente Que hoy se habla Mucho de Llorente Pero eso no es De defender bien Pasó con Liga Y fue un video En el que a mi Me dijeron de todo Porque yo dije Liga jugó Como si fuese Un equipo chico Contra Emelegu En la Copa Ecuador En la semifinal Porque si uno Revisa ese partido Y creo que si hay En el portal Del canal del fútbol Ese partido Liga era Colgado Del palo Literalmente Era todito El equipo atrás Y lo que hacía Orejuela Y lo que hacía Vega Era recuperar La pelota Lo que podían Inmediatamente Aguirre Echó flecha Y el Río Echó flecha Pum Pelotazo Y lo peor Y lo peor De todo Es que muchas veces Ni siquiera había El acompañamiento O sea Era literalmente Mátate a Aguirre Mátate a Lloví Ojalá Ganen Alguno Ojalá Hagan un gol Nosotros de acá Aguantamos todo Y la defensa De Liga Y la defensa De Liga Aguantó hasta El minuto 88 Y de ahí Se vino abajo Que incluso Que si hubiera Abierto más Tiempo Exactamente Si daban Dos minutos Más De Liga Y nos sacaba De la copa Y nos sacaba Con un 3 a 0 Recontra Merecido Por eso Neme Más allá De lo que podemos Hablar Como persona Él salió A decir Nos ganó Un equipo Que no parecía Lo que es Liga O sea Vino un equipo Cualquiera Y nos dejó De la copa Nos dejó Fuera de la copa Porque si O sea Ver jugar Hacia Liga A mí A mí como hincha Digo no O sea Ese no es mi equipo Ese no es el equipo Que ganó Unas Libertadores No es el equipo Que ganó Una Sudamericana Y dos recopas Que ni al Manchester Creo que le jugamos así No me acuerdo Ese partido Era muy pequeño Pero ni siquiera Al Manchester Le jugamos así Y a Meleg Le fuimos a jugar así En una semifinal De Copa Ecuador O sea Un campeonato Que ni muy perdiada Claro Entonces ahí es cuando Digo Ahí es cuando Si entra Esta discusión De ah no Pero es que ganó Ya está en la final Pero como llegamos A la final O sea Que pasaba Si Meleg Estaba fino O sea Era una goleada En el Capuel Era una goleada Católica Estuvo En su día Y nos metió 5 O sea Esa es la prueba Máxima De que cuando un equipo Juega bien Y está fino A liga Le meten goleadas Lo que siempre digo Si estamos en un canal De fútbol Si estamos viendo Fútbol semana a semana Lo más importante Es nutrirse de fútbol Y hoy hay chance De ver mucho fútbol Yo les recomiendo Me gusta recomendar Equipos Véanlo a la Atalanta Véanlo a la Lazio Véanlo a A la Real Sociedad Véanlo a los Asuna Lamentablemente Ya se acabó La Bundes Me gustaba mucho El Leipzig El Bayern Es uno de los candidatos A la Champions Vean fútbol Hay muy buenos equipos La Premier El Norwich Que lamentablemente Va a descender Como dicen Es el Es el Es el mejor Peor equipo Que ha tenido La Premier Porque tienen un fútbol Muy muy interesante Pero no hay plantilla Y a veces Eso te cuesta En un fútbol Tan competitivo Como la Premier Y nada Hay que ver fútbol Y a partir de ahí Se puede hablar Del por qué Uno a veces Le da tan duro A repeto Y a partir de ahí ¡Gracias!